Yo me quedo en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa y cuida tu salud. Quédate en casa y cuida tu salud, quédate en casa y cuédate tu salud porque la policía no te agarra. En este momento es de agradecimiento, ya me imagino que se rieron mucho con lo que vieron el video, pero también quiero pedirle que si quiere apoyar, si quiere que su mensaje, su estatus económico, lo que sea, tita, famosa, no importa, estamos dispuestos en esta campaña de quédate en casa, difundirla por nuestro canal de YouTube, como también en nuestras redes sociales. Y nada, tendremos un videíto más, tenemos más personas, lo hice con los niños, pero agradecer a los padres que nos enviaron los videos, muy gracioso, de verdad fue una experiencia sumamente importante. Este contenido está disponible también para los niños en YouTube, así que estos contenidos no tienen anuncio ni nada por el momento, porque es un contenido para niños y sin fines de lucro. Así que espero que lo disfruten, yo espero que lo hayan disfrutado y en los próximos videos que también vamos a subir, que lo disfruten. Ya ustedes saben, como les dijeron los niños a continuación, quédense en casa, cuide su salud y respete las leyes.